Tutorial de cómo encontrar carpetas vacías y borrarlas si es que interesa. Se hace con esta herramienta gratuita. No hay que instalarla, es portable. Al final te digo dónde puedes descargar esta aplicación, solo es para Windows 10. Quédate si te gusta lo que hace, después la descargas. Viene en un archivo comprimido, por lo que hay que descomprimir. Le damos a Browse para empezar a buscar. Seleccionamos la carpeta donde buscar carpetas vacías. Le damos a Aceptar. El programa ya nos detecta y enumera las que están vacías. En la segunda columna nos refleja el número de archivos que tiene cada carpeta. En la tercera, si tiene subcarpetas. En la quinta el tamaño que ocupa las cosas que tienen kilobites. Si hacemos doble clic sobre una fila, podemos abrir la carpeta que queramos. Para borrar las que queramos solo hay que marcar las casillas, y luego pulsar Delete, aunque, ya aparece marcadas por defectos las que están vacías. Yo voy a borrar las que tengo vacías ahora mismo. La aplicación la puedes descargar desde Telegram o desde la web del autor. Te dejo ambos enlaces en la descripción del video. Ya está, no tengo nada más que decir, es fácil de usar. Pero si tienen alguna duda al respecto, pregunten en el apartado de comentarios, seguro que te respondo. Un saludo y buen día.